La oferta de formación profesional es muy parecida a la del año pasado, porque nos quedó pendiente la terminación de algunos cursos, bueno, los que no tuvieron presencialidad, para enseñar un oficio es imposible hacerlo desde el espacio virtual nada más. Igual se avanzó con el contenido teórico, pero bueno, quedamos ahora que en febrero y algo de marzo, vamos a hacer las prácticas de lo del año pasado. O sea que la oferta de este año va a ser muy parecida a la del año pasado. A partir del lunes que viene, o sea, la inscripción ya está. Hay gente en la escuela, ya hacemos turnos rotativos para no estar juntos, y ya se puede inscribir en forma presencial a la tarde, o virtual en los distintos medios que tenemos, un Facebook, un Instagram y un WhatsApp de la escuela, solo para inscripciones. Y estamos pensando en, a partir del lunes, ya empezar con protocolos, a terminar lo del año pasado. Y los nuevos estarían también en marzo, cuando empiezan las clases de todo, empiezan las nuestras también. Es muy complicado porque, ya te digo, un oficio implica estar cerca de un alumno, no es solo inducirlo, sino a veces hay que hacer el gesto profesional, primero uno hace la práctica y después los alumnos vienen atrás. A ver, trataremos de cumplir todo lo que hemos escuchado todo este año, con los protocolos y con cantidad reducida de alumnos. Pero imaginate lo difícil que es manipular una herramienta, limpiarla, que la haga otro, limpiarla, que venga el siguiente, o sea, una paciencia infinita nos tenemos que armar para poder seguir. Hay una página web que es cfp401chacabuco.com Es fácil, el nombre de la escuela es chacabuco.com Ahí están los cursos y están las planillas, para bajarlas y mandarlas por WhatsApp a un teléfono de la escuela, que también estaría bueno que lo anotes. 401571 es del WhatsApp de la escuela, solo para inscripciones. Después tenemos un Facebook, también escuela.cfpchacabuco y un Instagram cfp401chacabuco. A ver, quien busque cualquiera de estas páginas poniendo cfp401chacabuco, le va a aparecer algo que es la opción para inscribirse. Y ahí están las planillas, hay un link con la planilla, se hace todo sin papel. Incluso se puede mandar por WhatsApp, que nosotros los coordinamos en una lista de esperas, si hubiera muchos alumnos, o ya le confirmamos que está inscrito. La escuela está bien equipada, tiene cursos desde toda la variante, porque desde electrónica hasta marroquinería, que va a arrancar este año, que es una opción que la habíamos descartado, porque bueno, ya el mundo había cambiado. Pero hemos vuelto que se vuelven muchos oficios, así que bueno, por ejemplo este oficio, pero tenemos muchos muy interesantes, que son la parte de diseño gráfico en dos niveles, reparador de equipos electrónicos, que no hay ningún espacio formal para aprender electrónica, así a nivel de oficio. Clasificación de cereales, no sé, electricista industrial, que hace años que estaba pedido y justo le tocó este año en pandemia, electricista industrial, que es la continuación de electricista domiciliario. mecánica del automotor, que se va a dar en Castilla, herrería y soldadura, que también es una especialidad que la hemos instalado, porque también el que quiere aprender eso, si no fue a la industrial, chau, no tiene más opciones. Y algo bueno para los chicos que les gusta el tema de informática es el curso de programador, que también es un curso que tiene mucho interés tanto de los alumnos como de la gente que se encarga de eso, de buscar gente de este área. Y acá digo, lo que me faltó decirte del área de construcciones, que siempre tenemos un área que intentamos siempre ir reforzando, este año vamos a dar colocación de placas de yeso, que es durlo, y después lo de siempre, que más o menos que siempre hay muchos alumnos, gasista matriculado y sanitarista, que es plomería. Así que con eso cumplimos con el área de construcciones. Y después hay otros que son los que dan puntaje para la gente del sistema educativo, que es limpieza institucional. Este año vamos a poner administración de medio ambiente, porque tenemos que incursionar en el manejo de las cuestiones que nos incumben a todos, que son el área de medio ambiente en cualquier oficio. Gracias. Gracias. Gracias.